Vamos a grabar Está temblando Wow Tranquilo, tranquilo Tranquilo va a pasar Ya esto va a pasar Tranquilo, tranquilo Ustedes son militares Sigue temblando Dios mio Ustedes son militares Están entrenados para todo esto Esto no va a pasar nada Ok Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video